¿Qué tal? Bienvenidos seáis. Hoy os traigo otro vídeo donde vamos a jugar y a mezclar diferentes universos. Vamos a meter ni más ni menos que una fuente de sonido del universo de Dragon Ball en este sable láser que ya conocéis bien, que ha salido en otros vídeos en el canal, modelo Obi-Wan del episodio 3 de la casa Saberforge. El mérito de esta creación y recopilación de sonidos para convertirlo en una fuente y poder meterlo después en un sable láser no es mío, sino de un americano que se llama Shamim. Este tío era una eminencia dentro del mundo de los sables láser personalizados y tenía un canal de YouTube donde enseñaba diferentes modelos, fuentes de sonido, customizaciones, en fin, una barbaridad. Hasta que hace unos años, no se sabe muy bien por qué, desapareció de internet. Borró su canal, dio de baja todo el contenido que tenía y ya pues esta fuente no es posible encontrarla hoy en día por internet. Yo la pude conseguir antes de que este tío borrara todo su rastro de la red. Ok, y antes de que pasemos a ver la fuente en sí, dejadme que os explique de manera muy resumida lo que significa para mí el universo de Dragon Ball. El universo de Dragon Ball y lo que representa lo llevo en el corazón tanto o más que cualquiera de las sagas de ficción que ya sabéis que me gustan. La superación personal, la amistad y sobre todo la compasión y empatía que tienen unos personajes hacia otros, sacrificando sus propias voluntades y objetivos personales para la consecución de un bien común y mayor, son algunos de los valores que considero que este universo posee y lo que me ha llevado a ver la serie una y otra vez, e incluso a coleccionar figuras de sus distintos personajes. Aquí en el canal, en la lista de reproducción de Dragon Ball, podéis encontrar líneas y colecciones de figuras donde las analizamos, las vemos en profundidad y comentamos si merece o no la pena su adquisición. Venga, ahora sí, yo me callo y vosotros simplemente escuchad. ¡Gracias! 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 Dejadme poner, si me dejáis, una vez más el sonido del principio, por favor Vale, ahora sí Bien, pues hasta aquí hemos llegado Esto sería todo Si os ha gustado esta locura que acabamos de ver Pues yo os agradezco que apoyéis el vídeo todo lo que podáis Y por mi parte nada más Nos vemos en el próximo Y que paséis unos buenos días dentro de estas fechas difíciles que estamos viviendo Quédate en casa Sed buenos ¡Chao!